de la noche, bienvenidos a Quima 24 7 para actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Estos días han estado bastante calurosos y ajustamos tres días sin presencia de lluvias en el Valle de Aburrá. Por esta razón empezamos con el tema de la prevención, pues el cuerpo de bomberos de Medellín nos informa que se han presentado dos incendios forestales en la ladera occidental del Valle de Aburrá, específicamente en Aguas Frías y en San Cristóbal y también hay otro más hacia el oriente del Valle de Aburrá, específicamente en Santa Elena y esto es de grandes proporciones, por tal razón los bomberos han tenido que solicitar ayuda de la Fuerza Aérea y también del Daparte, en este momento todavía se encuentran atendiendo esta emergencia, recuerden reportar estas situaciones a través de la línea de atención 1, 2, 3 o también a través de nuestra campaña en redes sociales, estamos como numeral, yo prevengo a través de Clima 24 7 y nosotros muy prontamente nos estaremos comunicando con las autoridades para que todos colaboremos con este tema de la prevención, vamos a revisar entonces cómo están las temperaturas a esta hora, pues siguen algo cálidas, empezamos por el norte del Valle de Aburrá, donde se registra una temperatura de 26 grados en Barbosa y en el Parque de las Aguas 25 grados, vamos hacia el occidente de Medellín, unas temperaturas un poquito más frescas, San Javier está con 23, Alta Vista con 24 grados, hacia Medellín, el centro de Medellín en este momento está con 27 grados centígrados, el Jardín Botánico 26, Las Palmas con 25 y el Parque Biblioteca España 23 grados, hacia el oriente como es habitual, las temperaturas más bajas en este momento Santa Elena está con 14 grados, Piedras Blancas con 16, seguimos este recorrido por el sur del Valle de Aburrá, Itagüí está con 24 grados y terminamos entonces con Caldas en el extremo sur que está con 2 grados menos 22 grados a esta hora, revisaremos entonces también la nubosidad pues de acuerdo con el infrarrojo, las nubes han estado con baja altura en gran parte del departamento, pero atención a estas manchas amarillas que nos indican nubes de gran altura o con una altura superior a los 5 kilómetros en algunos sectores del occidente y parte del norte antioqueño, acerquémonos hacia el Valle de Aburrá para ver cómo está esa situación actual en nuestra subregión, en este momento tenemos nubes de baja altura que no alcanzan a ser registradas por el infrarrojo y esto que nos indica pues que las nubes están con muy baja altura, inclusive hay algunos sectores muy despejados y revisaremos entonces también que nos espera para las próximas horas de acuerdo con el sistema de alerta temprana para esta noche se espera una probabilidad de lluvias que no supera el 30% en los 10 sectores del Valle de Aburrá, los 10 municipios que conforman la subregión y para mañana si avanzamos un poco más, esperan condiciones muy similares, 30% de probabilidad de lluvias y recuerden que esta información se estará actualizando permanentemente a través de las redes sociales, también tengan presente el índice ultravioleta que está por encima de los 15 puntos, pero por otra parte si revisamos el pronóstico departamental que nos entregan los modelos internacionales como la WSI, estos si nos indican probabilidad de lluvias en estos sectores que hay en los cuales hay presencia de estas manchas verdes, serían sectores como el Urabá, Antioqueño, Suroeste, Occidente del departamento, estos si tendrían mayor probabilidad de precipitaciones en diferentes horas de la mañana del 13 de mayo, esta es toda la información por el momento en Clima 24 7, sigan muy conectados a través de las redes sociales para actualizar todos estos datos en tiempo real, buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!